Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que como todos sabemos Shakira es una de las estrellas latinas del momento y va temazo tras temazo, se llevaba muchas semanas rumoreando pero ya hay confirmación oficial de que la colombiana lanzará en breves Acróstico, una balada que formará parte de su nuevo disco. La cresta de la ola es muy difícil de alcanzar, sin embargo hay algunos artistas que logran llegar y mantenerse durante mucho tiempo, esto es precisamente lo que le ha ocurrido a Shakira ya que desde hace meses todos sus estrenos musicales se convierten en hits. Después de Te Felicito, Monotonía, la sección con Bizarrap y TQG es innegable que la colombiana ha arrasado con todos ellos, primeros puestos en listas y millones de reproducciones en Youtube. Parece ser que se acerca un nuevo tema de la colombiana, según aseguran algunas cuentas oficiales de fans, hacía varias semanas que se iba rumoreando que la cantante tenía previsto lanzar una balada llamada Acróstico, esta iba a estar en su próximo disco, del que todavía no se sabe fecha ni nombre. Pero ya hay buenas noticias, ya que se ha confirmado la fecha de lanzamiento de Acróstico, que llegará este jueves 11 de mayo, es decir, mañana. Ahora mismo los fans de Shakira se encuentran muy emocionados por el inminente estreno de esta canción. ¿Volverá a incluir dardos para Piqué? Habrá que esperar al jueves para conocerlo, ya que la cantante en sus redes sociales acabó de publicar la hora del lanzamiento oficial, que será mañana a las 7 de la noche. ¿Qué piensan mis amigos y seguidores? Déjame saber tus comentarios. ¡Suscríbete al canal!